Yo soy Marisol, en este momento soy una bici viajera, un poco poeta, un poco escritora, un poco más amplio, ahí incursionando y aprendiendo. Y en este momento estoy pasando por aquí por San Carlos porque estoy viajando en bicicleta con un proyecto que se llama Uniendo Manada, biografía de mujeres escribas del litoral, en el cual voy recorriendo, pueblito a pueblito o localidad a localidad, encontrándome con mujeres que escriben, las cuales nombro mujeres escribas, que no necesariamente son mujeres que se autoperciban escritoras, o no necesariamente son mujeres que hayan hecho publicaciones, sino aquellas mujeres que a través de la escritura vivencian, relatan su territorio, su cotidiano, sus emociones, sus tristezas, etc. ¿Cómo es esto? ¿Vos armás el itinerario? ¿Vas conectando con estas escritoras? ¿Cómo lo organizás a todo eso para ir sumando historias? Bueno, más que nada una de las convicciones de este viaje por esta zona, por esta parte del sur de Santa Fe, que es una micro parte de todo lo que es el litoral argentino, una de las cosas es guiarme y volver a confiar en el valor de la palabra. Por eso, mayormente en la localidad anterior, las mujeres y otras personas que también aparecen, me van diciendo con quién vincularme en el camino donde sigo, digamos. No solo el camino donde voy a seguir, sino también con quiénes vincularme, con qué mujeres. Es como una especie de trenza lo que se va haciendo. Entonces, como que siempre, no sé, ahora yo acá te conozco a vos o conozco a una mujer y automáticamente vos me vas a decir, ay, tengo una amiga en Matilde, tengo una amiga en Coronda, tengo una amiga en Esperanza, que escribe, o un centro cultural, o una biblioteca, o lo que fuere. Entonces, como un poquito se va improvisando en el andar. En algunos lugares no aparece nadie, Entonces, ahí toca, primero que nada, llamar por teléfono o buscar en internet las bibliotecas populares, los clubes sociales, bueno, las comunas, algunas que tienen Secretaría de Cultura, otras no. Entonces, como bueno, preguntar. Es como muy, es como un trabajito de campo, ¿viste? Como, a veces toca abrir y a veces toca confiar en la palabra de quienes me van ahí guiando. ¿Y cómo llega la escritura a tu vida? Llega en la adolescencia, más que nada, como a partir de encontrarme con una poesía en la escuela secundaria, a través de una clase de lengua, lengua y literatura, no sé, creo que en segundo año, de polimodal, en aquel entonces, y ahí es como que sentí una chispita que se abrió, y ahí empecé a escribir poesía en la adolescencia, y bueno, de diferentes maneras, para algunas amigas, en los cumpleaños, en la familia, amores, desamores, y bueno, ya ahora hace cuatro años que sí, digamos, como que animé, me animé a, así, como a ponerlo, a compartirlo, más que nada, también a tomarlo como una herramienta de poder, y de supervivencia en este mundo, así que bueno, ahora sí me siento, me auto-percibo así. ¿Y cómo se suma la bicicleta a la escritura? Armaste un combo, podemos decir, entre las dos cosas. Sí, totalmente. Es como, la bici siempre fue algo que me atravesó desde la infancia, porque mi abuelo es bicicletero, y antes de ser bicicletero, él, bueno, nada, muy aficionado y fanático del ciclismo. Entonces, como mi abuelo siempre, desde niño, desde que era niña, siempre con bicicletitas, ruedas, cadenas, máquinas de centrado, y taller, y mucho taller, y siempre fue algo que me gustó. Y en el 2015, hice por primera vez un viaje en bici por Uruguay, estuve recorriendo Uruguay en bicicleta, y ahí tuve como una primera conexión con el viajar en bici. Y después, durante la pandemia, yo estaba de mochilera, ya viajando por Perú, y cuando me agarra la pandemia, de repente uno no podía moverse, porque no había transporte ni nada de eso. Entonces, ahí, por segunda vez, me armo una bici, y bueno, viajo por el noroeste, o sea, toda la parte de Amazonía peruana, la hice en bicicleta, con dos bici viajeras más que conocí en aquel lugar. Entonces, ahora, en esta vuelta, aquí, yo llegué a Argentina ahora en noviembre, y en este regresar, fue como ya venía pensando un poco en cómo juntar la Marisol escritora, la Marisol viajera, la bici, el movimiento, también el ser mujer, y todas las diferentes cositas que me iban interesando. Y bueno, surgió este proyecto como algo muy, no sé, como medio una utopía. Y de repente, bueno, empezó a estar cerquita esa utopía. ¿Y esta suma, y este, podemos decir, escuchar distintas historias, ¿se va a plasmar también en un libro? Sí, es la idea. Es la idea, de hecho, estoy escribiendo, pero bueno, de repente es tanta información que en este momento estoy como recopilando un montón. No solo por lo visual de los paisajes que voy viendo, no solo las entrevistas de las mujeres, sino también porque aparecen otras cosas, digamos, otras cosas de la cultura, otras cosas de las emociones. En cada localidad hay luchas diferentes, digamos, en algún lugar está la cuestión de los humedales, en otro lugar la cuestión de los agroquímicos, en otros lugares, bueno, así diversas luchas que también me van atravesando cuando voy en la ruta, porque cuando voy pedaleando en la ruta no puedo ser ajena también a lo que veo, y cuando llego a cada lugar tampoco. Entonces, como que de repente estoy en un periodo de mucho recibir y de mucho hacer títulos, muchos títulos, mucho en la cabeza. Pero bueno, sé que en unos meses tocará parar, bajar y, bueno, nada, dedicarme cien al cien a poder darle forma a todo eso que está apareciendo. Sabemos que no debe ser fácil estar con la bicicleta porque hay condiciones climáticas muchas veces adversas, la bici se les pinchan las gomas, me imagino que con el abuelo bicicletero no podés decir que no aprendiste. ¿Qué experiencia es esa de ser un poco mecánica de tu bicicleta? Sí, fui aprendiendo de a poquito, o sea, cambiar, parchar una rueda o ponchar una rueda, es como que lo sé hacer, lo hago. Después hay cosas más sofisticadas, como, no sé, calibrar los cambios, o cosas así que, bueno, a veces te das mania para zafar, digamos, el momento, pero bueno, otras veces toca ir aprendiendo de a poquito y en el pueblo que llegue es ir a un bicicletero, digamos. Pero la verdad es que sí, me siento que tengo ahí una herramienta que está buena. Que está buena, como que hay cosas básicas que sé hacer, que tienen que ver con esto, digamos, con que en medio de la ruta se te pincha la rueda, bueno, sé cómo sacarla, sé arreglarla y sé volverla a poner, digamos. Bien. Podemos decir que tu mensaje es de libertad, no solo hacia la mujer, sino a todo aquel que quiera hacer lo que le gusta y que quiere conocer al ser humano, la esencia del ser humano. Sí, eso es un montón, pero sí. Sí, en parte sí, yo lo estoy viviendo como una forma de, bueno, de aprender, digamos, esto, a vivir un poco nómade, un poco libre, digamos, ahí como mixeando, sin presionarse, a veces como que el querer vivir libre termina siendo como una presión si te lo pones como una meta. Entonces, de repente, como aprender a estar en el presente con lo que a uno le hace feliz en el presente, que puede ser diferente adentro de una semana. Bien. Así que, no sé, un poco en eso. ¿Y la familia? ¿Qué opina de tu actividad? ¿Acompañan? ¿Estimulan? Sí, mi familia vive en Rosario y en Funes, parte en Rosario, parte en Funes, y al principio, bueno, como todo, era como los miedos, el extrañar, pero bueno, de a poquito, también ellos fueron aprendiendo y procesando, digamos, las elecciones de los otros, mi elección en este caso, y actualmente acompañan y están súper, no sé, como, me sale decir como orgullosos, pero en verdad es como que les copa, les copa lo que hago, lo comparten, me recomiendan un montón de cosas, desde un lugar sano, no desde un lugar de límite o de mala vibra, sino desde un lugar ahí como aportando. Bien. Y contanos a aquellas personas que quieran seguirte, tus redes sociales, para que seguramente vas plasmando allí todas tus experiencias, para que te puedan seguir, ¿por qué no? Sí, está re bueno eso. Creo que las redes sociales en algún punto para estas cosas están buenísimas. Yo voy compartiendo, bueno, un poquito de las rutas y un poco del viaje en bici en el Instagram, que se llama poesía pa' todo el viaje. Puede ser en el Instagram o en la página de Face, así que ahí, nada, estoy totalmente abierta también para compartir con aquellas mujeres o personas que por ahí no se animan a largarse con un proyecto o no se animan a viajar, pero sienten el deseo y les late desde ya como súper con gusto poder ahí arengar a todo eso. ¿Y los libros están a la venta? ¿Dónde se pueden conseguir? Sí, los libros los llevo siempre yo en las alforjas de la bici voy bastante cargada por eso. O sea, es cuestión de contactarse conmigo y puedo hacer envíos o si están cerca lo puedo llevar personalmente y después en Rosario y en Funes también. En Rosario en una tienda que se llama Zahuira que está en Santiago y Tucumán y en Funes en la librería Ponsati. Así que, bueno, nada, es más que nada ahí comunicarse y ponernos en contacto. Muchas gracias Marisol y lo mejor. Bueno, muchas gracias desde ya por recibirme con tanto cariño.